A mí me gustaría que primero nos contase un poco cómo ha sido su curva de aprendizaje para realizar la técnica de BOPT y si piensa que es una técnica que sea reproducible realmente para que la haga un clínico que no tenga su experiencia. Sí, he entendido completamente todo. Sí, lo he entendido completamente, lo he entendido todo. Ok, la técnica BOPT, creo que dentro de 5 o 10 años, será la técnica de preparación de todo el mundo. Nel senso que todos los líderes de opinión, italianos y otros, que empiezan a ejecutar esta técnica correctamente y luego explicaré esto de correctamente, pues empiezan a ver resultados que no se veían antes. Ahora, en Japón, la técnica BOPT trae los profesionistas de un cierto nivel, porque inicialmente quien se avicina es el nivel un poco más alto, digamos, para capir, probar. Normalmente los que se acercan a la técnica son dentistas de un nivel más alto, ¿no? Para entender, para probar, bueno, pues en Japón han empezado por ahí los dentistas de más alto nivel. Luego ven que existen resultados. Por un periodo preparan un po' de verticale y un po' de horizontal. Empiezan a preparar un poquito en vertical, otros casos en horizontal. Y luego se pasan totalmente al vertical. En Brasil hay China, Irata, Scopin. Adesso yo andrò al congreso donde ci son 10.000 inscritos. Voy a ir a un congreso donde hay 10.000 inscritos ahora, próximamente. En Brasil, y preparan todo en vertical, coronas y carillas. Porque el verticale te permite, en todas las situaciones clínicas, sobre todo patológicas, Obtener unos resultados que no puedes obtener con ninguna otra técnica. Yo pienso que la gran mayoría de las carillas en dientes sanos son sobre tratamientos, realmente. No es una terapia dentale. No es un tratamiento dental. Es una cosmesi dentale. Es una cosmética dental. Cioè, appartiene a una altra categoría. Noi curiamo i pacienti. Paradontologi curano i pacienti. Los periodoncistas tratan, curan al paciente. Las carillas son cosméticos. Las carillas son cosméticas. Yo faccio pochissime facette. Lo hago muy pocas. Y, de hecho, aconsejo hacer una conservadora aditiva que, con el tiempo, tiene buenos resultados. Yo trato y preparo dientes que necesitan preparación. Y toda la abrasión, etcétera, se trata con adición, como la técnica de los tres pasos de Francesca Bailati, etcétera. Pero, claro, cuando el surco y la anchura biológica se ha invadido en su profundidad, no estamos hablando en términos patológicos, sino de profundidad. Y, claro, cuando tú tienes ya la situación en la cual todo está invadido y solamente para corregirlo tienes la posibilidad de hacer una cirugía apical, l'unica manera de resolverlo es encontrar esa anchura biológica hacia el dental. Este es el único modo que te porta a una restitución a íntegrum. Es decir, dar espacio a la parte libre de encontrar la suya alta correcta. Esa es la única manera que tenemos de hacer una restitución a íntegrum para que se encuentre la anchura correcta en esa parte libre. El resultado de la BOPT es muy sencillo, pero hay que dar algunos pasos. Mapatura del surco prima de preparar, sondaggio. Primero, sondaje, se hace un mapeado del surco. Y, entonces, ¿sabes dónde vas? Preparación con técnica intrasurcular y luego preparas de igual manera diente y encía. Considera que el milímetro de llunción epitelial es el cuscineto que te permite de andar anche oltre un milímetro del solco y ese milímetro, digamos, de epitelio de unión que está ahí es el cojín de seguridad, el colchón de seguridad que tenemos porque son hemidesmosomas que siempre se van a insertar. Y el problema mayor es la ribasatura. Y el mayor problema es el rebasado. Entonces, cuando tú rebasas con la corona que debe ser fatta paramarginal, el provisorio debe ser paramarginal siempre. Cuando rebasamos con la corona, con el provisional que siempre tiene que ser paramarginal, una parte de la resina entra en el surco que hemos abierto con la preparación, otra parte va hacia vestibular. Cuando tú togli queste parti, hay la V con la lectura del margen. Cuando quitas eso, tienes una V vaciada con la lectura del margen. Tú riempi tutta questa parte. Rellenas todo ese hueco. Y reconectas la parte más alta de la clasura. Vuelves a conectar la parte más alta del cierre. Con la pared marginale que te ha hecho el técnico. Con la pared marginale que viene del laboratorio. A este punto, tú has lo que viene llamado ángulo de compenso. Y ahí tienes un ángulo de compensación. Que es el compenso que haces de la parte tolta a la parte emergente. Que es la compensación que va de la parte que hemos quitado a la parte de la emergencia. Este ángulo de compenso es diverso a seconda del perímetro del dente que he preparado. Según el perímetro del muñón, el ángulo de compensación será diferente. Si tú trovi un dente que ha un chamfer alto, habrá un perímetro más estrecho. Si el muñón tiene un chamfer muy alto, el perímetro va a ser más estrecho. Si el otro tiene un perímetro más ancho. Entonces, tú prepararás los dentes con un diámetro al final más estrecho del otro. Pues vas a preparar los dentes con un diámetro uno más estrecho que el otro. Pero el laboratorio, desde el margen hacia la parte exterior, te da dos coronas iguales. Entonces, tú habrás, desde el margen a la clusura, a seconda del diámetro, dos perfiles emergentes y ángulos de compenso, uno más largo y uno más estrecho. Por tanto, tendremos dos perfiles de emergencia y dos ángulos de compensación, uno más estrecho, otro más ancho. La volumetría emergente es igual. Pero el volumen de emergencia es idéntico. Y la gengiva leggerá igual a estos dos volúmenes. Y la encía va a registrar de igual manera ambos volúmenes. Ahora, una volta rifinito esto, cuando ya hemos terminado todo esto, tú togli provisorios, quitamos los provisionales, y después, porque los hay bien tratados, y los reinserís en el paciente. Y los vuelves a poner en el paciente. Ahora, y ahora llega la parte más importante que nadie hace. Tú prendes la matita, coges un lápiz, y segnes la proyección del margen en el provisorio. Y marcas dónde está el margen en el provisional. A este punto, cuando tollerás el provisorio, cuando quitas el provisional, tú guardas cuánto ha invaso el solco. Tienes la marca de la invasión del surco. A seconda de cuánto era aperta de tu gengitage, habrás, un milímetro y dos, un milímetro y tres. Y depende de la desepitalización que hayamos hecho, tendrás, a lo mejor, un milímetro. Tendrás un milímetro, un milímetro coma tres, pero nosotros, a partir del margen, tenemos que respetar cero cinco. O sea, cuando haga esto el margen, mantienes el mismo punto de emergencia volumétrica idéntico en ambas piezas, y quitas toda la invasión de la anchura a partir de la línea de terminación. Toda esa parte que está ahí dentro se convierte en cicatrización. Para tener el resultado correcto con esta procedura, a 0,5, tú habrás siempre las guarigiones perfectas. Respetando esos 0,5 milímetros, la cicatrización va a ser perfecta porque es el espacio anatómico de una encía que únicamente puede cicatrizar correctamente. O sea, para hacer una técnica de todos los colegas que tú me dices, Imperio, que no tienen el resultado, ninguno de ellos ha hecho un curso conmigo y yo les explico todos los pasos. Si tú aprendes a tocar la guitarra y no te vas a un maestro que te la enseñe, pues estás tocando otro instrumento. No puedes decir yo hago la técnica de hoy y no me sale, pero no la conozco. Pero no lo digo para hacer un curso de mí. Tú lo puedes hacer de mí o de quien que pero canta esa canción. Hacer un curso conmigo lo puedes hacer conmigo o quien enseña lo mismo que enseño yo. Si tú vas a 0,5, la gengiva es perfecta. Si respetas... Si tú ves que la gengiva no está guarendo, la única terapia que hay, ¿cuál es? Bueno, si respetas el 0,5... ...es acorcharle ancora. Entonces... Porque tú togli la invasión y la gengiva caminará. Bueno, si tú respetas el 0,5 de dimensión, de 0,5 milímetros de respeto, la encia va a ser perfecta. Y si no es ancora guarita, togli el provisor y lo tagli a un milímetro de la gengiva. Si no, tienes que coger el provisor y acortar, acortar hasta que vaya bien. Porque Megari, tú la hay depiazada prima, no acorgiéndote, fingiéndola en una parte que es de ampieza picale. Sin darte cuenta, has empujado la encia más allá de la anchura biológica. Pero al final, la encia va a bajar y va a ser gruesa y muy roja. Si vienes a verme a mi clínica, vienen muchos jóvenes y creen que el chamfer sea tipo wafer, un nombre de un bizcocho. Es como una galleta rara, como un bizcocho, ¿no? Dice, chamfer, ¿eso qué es? Es una galleta, es un bizcocho. Porque nunca han hecho un chamfer en su vida. Y preparan solo en vertical. Y los resultados son idénticos a los míos. En un año. Mientras yo no he empiegado 30. Y yo 30 he tardado. Porque saltan todas las pruebas que he tenido que hacer para llegar a la puntualización de la técnica. Llegan justamente al núcleo de la técnica directamente sin pasar por todo lo que he pasado yo. Vale. Muchísimas gracias, doctor Loi. Yo quería preguntarle una cosa a Ignacio. Está claro que vos es una técnica absolutamente acreditada ya. Muy acreditada. Ahora sí. Has tenido que... Porque prima la gente venía a las conferencias para insultarme. Antes la gente venía a las conferencias para insultarme. Ahora para escucharme. Al menos escucharme. Por lo menos escucharme. Pero el hecho es que al principio tuviste que ser un predicador en el desierto. Absolutamente. Y ahora mucha gente cree en ti. Y mucha gente cree en ti. Te digo por qué. Sí, sí, sí. Verás. Porque yo tengo lo único que es importante en medicina y no es la literatura. Es la clínica. Es la clínica. Es la clínica. La clínica. Si uno está guarido por 20 años no hay discusión. No hay discusión si alguien se cura y permanece curado durante 20 años. Entonces, pero tú no has renunciado a que tu técnica se pruebe, se teste. Tú no has renunciado a que la tuya técnica se pueda verificar y testar y probar. Absolutamente. Porque yo sé que mucha gente ya está trabajando con tu técnica no tú, sino gente que se ha formado contigo y está documentando científicamente tu procedimiento. Absolutamente. ahora ya... Invalencia... Exactamente. El grupo BOR, Sabi Vela, toda esta gente. Pero ahora aunque en Complutense. Sí, también en Complutense ahora. Entonces, la realidad es que los que argumentaban que esto es una cosa que hace un mago ya se ha acabado la magia. No, 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 yo no soy un mago. Soy alguien entre la literatura y la playa me voy a la playa, sinceramente. Si tengo que estar ahí encerrado tres años como que no. Porque soy clínico. Si tengo que escribir un artículo, pues tres años me llevaría. Si tengo que preparar tres dientes y tengo una hora. Y entonces hago la preparación. Así que prefiero eso. La literatura la literatura se la dejo a los demás. Pero sabía que teníamos que terminar discutiendo hablando sobre esa clínica, sí. Me gustaría hacer una pregunta al doctor Noguerol. Ha habido una afirmación durante su ponencia en la que decía que, aunque se sale un poco del tema, pero he visto que ha habido una reacción como muy positiva y de sentimiento de la gente con esa afirmación que era que la perimplantitis de los implantes que ponemos nosotros la abordamos o la enfocamos de una forma distinta a la perimplantitis de los implantes que llegan puestos de otras clínicas. Entonces me gustaría que un poco nos aclarase y desarrollase un poco ese concepto y cómo se enfoca esa situación cuando se presentan en la clínica dental en el día a día. Es complejísimo. Batallar con la perimplantitis de tu implante es muy complejo porque el problema es que sabemos tratar mucho mejor las periodontitis que las perimplantitis. Las perimplantitis no sabemos tratarlas. Vamos a ser sinceros. Hoy día no sabemos tratar las perimplantitis. No somos predecibles tratando las perimplantitis. Entonces, yo lo que veo es que nos traslada una gran presión y yo estoy convencido que la profesión nuestra está cambiando como consecuencia. Hemos hecho hace muy poco tiempo un Delfi europeo de implantes que se acaba de publicar en el Clinical Oral Implant Research. Hará dos semanas o algo así. Y una de las preocupaciones más grandes que tienen todos los expertos europeos es la perimplantitis porque es que el paciente te traslada una responsabilidad muy superior si tú le has colocado el implante que si es un diente que se lo colocó la naturaleza. Y yo creo, por ejemplo, una cosa que está pasando es que se ha buscado la necesidad de trabajar con implantes más cortos. Seguro. Porque ahora tenemos miedo y queremos quitar un implante mucho más fácilmente que antes. No, tiene oso per faria y un otro impiante. Entonces, eso es una cosa que ha pasado. Otra cosa que ha sucedido es que nos estamos poniendo las pilas con el mantenimiento. Nuestra profesión no ha tenido una cultura del mantenimiento. Ha tenido una cultura del tratamiento activo que genera recursos que el paciente percibe. Y los dentistas, yo creo que los implantes van a ser más por crear la cultura del mantenimiento en el dentista que lo hizo la propia periodoncia. ¿Puedo hablar? Bueno, puedo decir algo. Y creo que toda la implantología ha pensado más en la osteointegración que en la prevención del sellado de la parte bacteriana en esa pared del implante por la perimplantitis. Cuando yo estaba escribiendo con Canullo y Coqueto sobre el cambio de plataforma con Borg y con todos los que participaron y no entendía cómo hablábamos de 05 de alejarnos 05 de las bacterias de la cresta ósea. 05 sin considerar la parte del encaje del fit sin considerar la parte de los tejidos blandos. Yo pienso que hoy el único modo de hecho creo que hoy la única manera es tener un solo implante que tenga conicidad para mucho tejido desellado con esas fibras circulares pero que tenga un cambio de plataforma vertical cónico que porte prácticamente a la imposibilidad de haber las bacterias que las bacterias puedan entrar y los aleje de esa manera. Doctor Loy estamos en la sociedad española de periodoncias y creo que lo que más nos impresiona a los periodoncistas de la técnica BOPT es como tallando un diente es usted capaz de ganar encía queratinizada uno y cubrir recesiones radiculares que incluso a veces nosotros haciendo injertos no cubrimos. Esto me causa un poco de ansiedad a mí porque si mi hermano algún día llega a hacer la técnica BOPT como usted es posible que yo deje de hacer la parte que más me gusta a mí del tratamiento de la periodoncia que es la cirugía muco gingival. Me gustaría que nos dijese cuál qué factor o qué factores son los factores pronósticos para conseguir cubrimiento radicular tallando un diente. Ok. Ahora te raconte una historia. Bueno pues te voy a contar una historia. Fernando Hace dos o tres años estuve en Brasil haciendo un curso con Kina con 150 dentistas de todo Brasil. Uno de esos era un dentista bastante conocido muy conocido diría yo en Brasil que se llama Coachman pero no Cristian no el padre el papá porque Robert Coachman fue el padre de la estética brasileña. Después del curso de tres días me dijo ¿puedo ir a Cagliari a tu clínica para estar ahí cuatro o cinco días para verte trabajar? Y vino cuatro días. Y se quedó impresionado por la clínica y los controles y no el curso brasileño no tanto. yo en San Pablo tengo tres periodoncistas que hacen solamente receptiva porque cuando el paciente llega con las antiguas coronas siempre tiene un desastre por ahí debajo. si yo con un periodonto sano puedo tratar así yo prefiero por los problemas estéticos del alargamiento coronario porque luego cuando alargas pierdes papila tienes un espacio más ancho y no puedes compensar lo puedes compensar solo en vertical porque puedes poner el ángulo donde quieras pero si tienes una línea tienes un tope no puedes poner un ángulo no puedes ni poner cera ni pulir ni nada en ese ángulo tienes que salir en el mismo plano con la BOPT si no tratas un periodonto sano tienes problemas si no haces un diagnóstico primero por ejemplo por ejemplo con coronas bruttines que había que volver a hacer porque estaban mal pero un diente estaba un poco vestibularizado y lo compensa la prótesis ¿no? este es el caso si tienes una vestibularización la cresta ósea de un dente la cresta ósea está más alta que la otra aunque aumentes la encía y puedas compensar nunca vas a cubrir al 100% porque tienes una anchura diferente pero es un error de diagnóstico y no del hecho que la BOPT no funcione y con tejido grueso se puede hacer un sondaje mejor que en el contralateral porque va más hacia coronal por eso yo he enseñado casos extremos en un ámbito importante como este congreso para enseñar lo que se puede hacer si vamos más allá de los límites con la BOPT pero hay límites claro y la cirugía preprotesica habrá obviamente un gran descalo al interno de una rutina jornalera digamos que disminuirá en alguna medida en nuestras operaciones cotidianas pues muchísimas gracias doctor Loi muchísimas gracias a todos por venir y un aplauso para los doctores Loi Noveroli-Pani te amo te amo gracias por ver el video